¡Hola, Michelle! ¿Y dónde estamos? ¡En la laguna de Chacarapá! ¡Tiene la entrada de Managrú! Esto es Managrú. ¡Ey! Entonces, ¿qué papá? ¿Vieron o no? La cabecera municipal del municipio Cantón del San Pablo. Y esto queda a unos 60 kilómetros de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Sí, señores. Esto es una cuna de muchos talentos. Aquí deben crecer, florecer, niños con unas cualidades muy especiales, como las de nuestra Michelle. Por eso estamos aquí. Mi gusto por la música fue por mi mamá, porque mi mamá cuando yo la escuchaba cantar, a mí me gustaba también pegarme ahí con mi mamá a cantar. Y así fue que nació mi talento. Y ella se despertaba en las mañanas a cantar. Ha sido una niña muy talentosa. Y yo, donde la jalan a ella para cantar, allí estoy con ella. Nos ha tocado duro, porque hay días que uno no tiene la forma como comprarle, pongamos, un cuaderno o un lapicero. o ella irse para el colegio con hambre. Entonces, es muy duro para uno no dárselo. Y llama a las sardinas, les hace así. Ellas vienen y se van metiendo a la mano. Estas son las sardinas que uno coge acá en el Chocó. En mi carrera musical, es mi mamá como mi heroína. Porque ella siempre estaba ahí, en las buenas y en las malas conmigo. Le quiero agradecer de nuevo por haberme traído este mundo maravilloso y haberme dado la vida. Y también le pido a Diosito que no me la quite. Hemos tenido unos momentos muy difícil porque nosotros fuimos desplazados del Alto Baudón. Mis otros hijos los tuve que dejar con mi mamá. Como mi mamá se vino aquí a Managru, ella murió aquí y yo me quedé aquí, pregando a sacar adelante a Michelle. Y siempre he estado ahí para ella y ella para mí. Nosotras hemos sido una sola. Yo tengo una pulga. Que me pica por aquí. Que me pica por aquí. Que me pica por acá. Y como no, las quiero. ¡Hueso! Hola, Michelle. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, Michelle. ¿Qué dices aquí, Michelle? Esa es la entrada a tu primer concierto de la hostia. Tu voz será escuchada por millones de personas. Millones de personas, Michelle. Felicitaciones, mi amor. ¿Y qué hay ahí? No tengo palabras para escribir mi felicidad. Y le doy las gracias al programa de La Vosquete, pues dame la oportunidad. Jessica, algún día estaré allá. Felicitaciones, mi amor. Felicitaciones, mi amor. Aquí está, Jessy. Hola. Hola. ¿Cómo estás, bonita? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Me llamo Michelle Aguilar Hurtado. Ay, Michelle, tienes una sonrisa increíble. Gracias. Se nota que le pusiste todo el empeño y todas las ganas. Sí. Felicidades que llegaste a una audición. Lástima que estas sillas tan testarudas no se voltearon. Silla mala, mala, mala. Pero tú síguele echando muchas ganas porque lo vas a lograr. Gracias. Me encanta tu pelo. Tengo una pregunta. Claro, Michelle. Alex, cuando tú estabas pequeño no tuviste otra profesión. No quisiste ser otra cosa, además de músico. Sí, claro. Me encanta el universo. Yo quería ser astronauta. Quería visitar la luna y Marte y todo eso. Pero era muy malo en la clase de física. Me iba mejor en el piano. Y también quiero dejarle un saludo muy especial a los hijos de los mineros artesanales y también un saludo muy especial a todos los niños chocuanos que quieren estar aquí en este escenario. ¡Que sí se puede! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Cusita linda! ¡Cusita linda! ¡Cusita linda! ¡Es una estrella! ¡Y tienes una energía muy hermosa! ¡Gracias! ¡Iluminas a todos los que te están viendo y nos iluminaste a nosotros aquí en esta noche! ¡Gracias por venirnos y ganarte conocerte! ¿Cómo la pasaste? ¡Increíble! La pasé muy bien porque nunca pensé que iba a estar aquí en este escenario conociéndolos a todos, en especial a Cepeda porque siempre quise conocerlos. ¡Ay, yo te quiero dar un abrazo! ¡Ay, amor mío, Michelle! ¡Qué linda! ¡Dame un abrazo! ¡Ven para acá! ¡Oye, estás preciosa! Michelle, cuando seas grande quiero que seas mi manager porque la verdad eres encantadora. ¡Gracias! Mira, qué lindo, me encanta como te pusiste el pelo, preciosa. Y esa sonrisa. Oye, eso es muy tardado, ¿verdad? Tienes que estar muy quieta ahí mientras te hacen tus... ¿Quién te lo hace? ¿Alguien de tu familia? No, hay veces mi mamá me peina. Yo también la peino. Pero esta vez no me peinó mi mamá. ¿No? Esta vez mi mamá me mandó a peinar donde una amiga. ¿Pero quedaste? Para que me veas súper preciosa. Espectacular. ¡Se ve increíble! ¡Es muy linda! ¡Felicidades! Oye, Michelle, ¿sabes qué? A mí me encantó conocerte y me hace muy feliz que hayas pasado un buen rato aquí, que hayas venido hasta Bogotá, a estos estudios, a este escenario tan lindo a cantar para nosotros. Y espero que lo sigas haciendo y que yo puedas volver otro día. ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias. Gracias por dejarnos toda esa alegría aquí en el escenario. A mí me encantó conocerte, hermosa. A mí también me encantó. ¡Linda! ¡Está feliz! ¡Chao! ¡Chao! ¡Se fue feliz! ¡Se fue feliz! ¡Tan hermoso! ¡Una chulada! Esta sonrisota, ¿no? Sí, sí, sí. Nos reconforta a nosotros también. ¡Sí! 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 ¡Ay, mi hermoso! ¡Segra! ¡Te amo, mi hermoso! ¡Y también, mamá! Tienes que luchar por su fe. Que con amor y con esfuerzo, todo se logra. ¡Alto están! ¡Se fue feliz! Gracias por ver el video